Muy buenos días, vamos a continuar hoy día con las partes de preguntas relacionadas con salud comunitaria, gerencia, administración y haciendo algún repaso muy rápido en esta primera etapa de algunos elementos que se dieron las semanas anteriores. Siempre acordémonos que para el tema de lo que es calidad, pero también lo que es teoría de sistemas y cuando nos hablan de indicadoras de estructura, proceso y resultado, siempre vamos a acordarnos de este tema. Entrada, proceso, salida, que es lo mismo que estructura, proceso y resultado. En calidad empezamos siempre por el final y no por el principio, donde vamos a establecer primero qué producto o qué servicio vamos a empezar a implementar y esto es en función de qué criterios, qué atributos de calidad vamos a darle y también a partir de eso, qué características o estándares vamos a darle a ese producto o servicio que lo diferencie de otros productos. Una vez ya teniendo cuáles son las características de ese producto, entonces recién nos vamos a estructura para ver qué insumos, qué recursos, qué elementos son todos los necesarios para lograr este producto o servicio con las características que hemos definido. No podemos dejar un producto a secas con un nombre genérico, tenemos que darle sus propias características y a eso se le ha denominado caracterización del producto o caracterización del servicio. Una vez teniendo ya lo que son todos los recursos, todo lo que tenga que ver con recursos, entonces serán indicadores de estructura. Todo lo que tenga que ver con un resultado en alguna forma que sea terminado, persona curada, persona restablecida, todo lo que tenga que ver con resultados probables, esperados, serán indicadores de resultados. Entonces, en este tema. De otro lado, también no olvidarnos que en evaluación económica dos elementos que se diferencian de lo clásico de administración es cuando evaluamos instrumentos, equipos, medicamentos o intervenciones en salud y hablamos de la eficacia de ellos o de la efectividad de ellos. La diferencia que hemos siempre mencionado es que mientras en eficacia se está haciendo la evaluación en condiciones ideales de laboratorio, de gabinete, de experimento, de experimentación no en sitio real, esto cuando es así, en laboratorio, gabinete, en condiciones ideales, eso se llama una evaluación de tipo eficacia. Estamos haciendo evaluación y análisis de la eficacia del equipo, de la intervención o de el medicamento. Pero en cambio, cuando sí lo colocamos, el instrumento, el medicamento o la intervención, lo trabajamos a partir de lo que es la propia realidad local, en un territorio definido, un territorio real, en condiciones reales, o cuando un medicamento es colocado ya en la población en condiciones reales, eso ya no se llama eficacia. Estamos midiendo ahí la efectividad. Y eso es lo que menciona esta parte de las dos primeras líneas, ¿no? La eficacia es la medida del resultado obtenido por una intervención en un problema de salud concreto, en condiciones ideales, o sea, de laboratorio, no son las verdaderas. Efectividad es la medida del resultado obtenido por una intervención en un problema de salud concreto, en condiciones habituales, esto significa en condiciones reales, las verdaderas, las que existen día a día. Cuando estamos midiendo, entonces les digan, en condiciones ideales del laboratorio, experimentales, será un análisis de tipo eficacia. Y si estamos mirándolo directamente en condiciones reales, será un análisis de tipo efectividad. ¿Ok? Sigamos. Calidad, capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas, implica cumplimiento de requerimientos y sobrepasar las expectativas del usuario. Este esquema no lo olviden porque si bien ya no se usa mucho, pero es un manejo sindrómico que todo el mundo tiene que conocer para saber si estamos frente a un paciente con enfermedad muy grave, neumonía grave o neumonía seca simplemente, o no neumonía. Para clasificarla como enfermedad muy grave, el flujograma nos lleva a tener en cuenta si existe alguno de los signos de peligro generales como dejó de mamar bien, anormalidades en el sueño, anormalmente somnoliento, convulsiones, estriodeo en reposo, fiebre o hipotermia. Entonces, estriodeo en reposo ya no es un signo tampoco neurológico. Entonces, no solo son signos neurológicos, ¿cierto? Sino también este conjunto. Cualquiera de ellos, si es la respuesta sí, nos va a llevar directamente al diagnóstico sindrómico de enfermedad muy grave. En cambio, si no presenta signos de peligro, la siguiente pregunta es si hay sibilancias o no. Si hay sibilancias nos lleva al tema de si es asma o síndrome obstructivo bronquial y si no existen sibilancias, contamos la frecuencia respiratoria en este manejo sindrómico para ver si es una respiración rápida o taquimnia. Y para ver si es taquimnia, en función de la edad, siempre vamos a usar el clásico 40, 50, 60. Los más pequeños, menores de 2 meses, 60 o más es taquimnia. Entre 2 y 11 meses, o sea, hasta el año de edad, 50 o más respiraciones por minuto es frecuencia respiratoria rápida o taquimnia. Y la que tiene entre 12 meses y 5 años de edad, 40 o más respiraciones por minuto está considerado como taquimnia o respiración rápida. Entonces, teniendo respiración rápida, si tenemos respiración rápida, vamos por este lado. Si no tenemos respiración rápida, vamos por el otro. Y por el otro, cuando no hay una frecuencia respiratoria rápida y está normal, se le va a considerar como no neumonía. Y si está con una frecuencia respiratoria rápida, se agrega una pregunta adicional. Si tiene tiraje o no. Si no tiene tiraje, terminamos en una neumonía a secas. Denominación de neumonías así, solamente neumonía. Pero si tiene tiraje, llevamos al otro rubro que es neumonía grave. Entonces tenemos enfermedad muy grave, neumonía grave, neumonía a secas y no neumonía bajo este flujo grama de manejo sindrómico. ¿Qué otra cosa más tenemos de refresco? Cuando hablábamos de disteria y de tétanos, ambos a la vez, leíamos este párrafo y decía quienes sostienen contactos cercanos con personas infectadas con disteria y no han recibido el esquema completo, pero acá también decíamos tétanos, ¿no? Y no han recibido el esquema completo, ¿qué deben hacer? Recibir una dosis inmediata y completar el esquema primario. Eso es tanto para disteria como para tétanos. Si en algún momento requieren vacuna y no tienen el esquema primario, hay que iniciarlo y completarlo. Si han recibido el esquema completo como antecedente en la infancia o es alguien niño que ya completó y no han recibido una dosis adicional dentro de los cinco últimos años, entonces deben recibir refuerzo. Pero sabemos que todo no se circunscriba a lo que es el toxoide, que es la vacuna, sino también cuándo debe recibir la inmunoglobulina. Y eso lo vamos a ver revisando nuevamente. Es un refrescamiento cuando obtengamos esa pregunta adelante. Esto para refrescarnos la memoria nuevamente sobre el manejo profiláctico de transmisión vertical de VIH. Son tres elementos que se utilizan para evitar la transmisión vertical. Uso de antirretrovirales en la gestante y recién nacido expuesto. Dos, cesárea lectiva. Y tres, suspender la lactancia materna y suministrar sus edanos de leche materna. Acá no es suspender en determinados casos. Acá es en forma absoluta y categórica. Se suspende la lactancia materna bajo cualquier característica. Entonces, manejo profiláctico, antirretrovirales, cesárea lectiva y suspender la lactancia materna. ¿Qué más? Esto trajo algunos inconvenientes en la reunión pasada porque había un error de imprenta. Así que he buscado la original y donde en la anterior clase, cuando habíamos visto cuál es la evolución, la historia natural de una familia, acá decía pareja que aún no tiene y parecía, pero no existían dos puntos, pero parecía que tenía dos puntos. Entonces, aparentemente decía lo siguiente, pareja que aún no tiene noviazgo, pareja que aún no tiene matrimonio, pareja que aún no tiene embarazo. Pero no era así. La original se había comido, en la original sí aparece esto. Y entonces no es dos puntos. Es pareja que aún no tiene hijos, punto seguido. Y está incluido la gente que tiene noviazgo, la que está en condiciones de matrimonio o convivencia, y la que tiene embarazo sin haber dado a luz todavía a su niño. Entonces, siempre insistíamos que es cuando todavía el niño no ha nacido. Ahí todavía la familia está en formación. Nace el primer niño y vienen los demás, ya se expande el número. Todo es la fase de expansión. La dispersión, donde ya un hijo empieza, inicia y termina la partida. Y nosotros habíamos dicho, si alguien ya decidió, tiene una fecha y lo demás, ya inició el proceso de partida de uno de ellos del hogar. Y va desde el primero hasta el final. Y la familia en contracción, cuando ya la pareja otra vez se queda sola. Empecemos entonces. Vamos a ver. Preguntas. ¿Cuál es la actividad básica del proceso de la administración de recursos humanos que compara el desempeño laboral de la persona con los parámetros o los objetivos establecidos por el puesto de dicha persona? Hay que centrarnos bien. ¿Qué cosa está tratando de preguntarnos? Cuando hay muchas preguntas, entonces podemos marearnos. Dice, ¿cuál es la actividad básica del proceso de administración de recursos humanos? Punto. Hasta ahí nomás. La actividad básica del proceso de administración. Vamos a hablar de administración de recursos humanos, gestión de recursos humanos. Muy bien. ¿Qué más sigue? Hasta ahí estamos en el primer marco grande. Que compara. Ah, vamos a comparar una cosa con otra. Que compara el desempeño laboral de la persona, el desempeño laboral. O sea, lo que está realizando en su actividad cotidiana, en su actividad laboral, ¿con qué lo vamos a comparar? Con los parámetros o los objetivos establecidos para el puesto de dicha persona. O sea, cuando una persona, ¿se acuerdan cuando hablábamos de organización, del ROF, que son las funciones de cada una de las unidades orgánicas, y el MOF, la organización de funciones, que son las funciones de cada, ¿qué cosa? Ya no es unidad orgánica. Ahí es funciones de cada puesto de trabajo. El MOF, la unión, funciones de cada puesto de trabajo. Entonces, hay un puesto de trabajo dentro de un departamento, dentro de una subgerencia, dentro de una oficina. Hay puestos de trabajo, puestos de secretaria, puestos de médico, puestos de ingeniero, etc. Los puestos de trabajo tienen funciones. Y para que alguien esté en ese puesto de trabajo, aparte de cumplir, para hacer esas funciones, necesita determinadas competencias para que haga bien esas funciones. Entonces, ya uno en cada puesto de trabajo, cuando basa la parte del PODC en organización, ya tiene que saber en ese puesto de trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Cuando se hace la convocatoria, gana el concurso, y llega al puesto de trabajo, le hacen inducción y empieza a laborar, esa persona tiene que saber qué va a hacer, qué funciones va a cumplir, cómo las va a hacer, hasta cuándo las va a hacer, cuál es su horario de trabajo, cuáles son sus herramientas de trabajo que va a tener para hacerlo de la mejor manera. Ese puesto de trabajo, entonces, le va a dar también tareas, le va a dar objetivos, que es el jefe el que le va a decir, hoy día empiezas, para esta semana tu trabajo es tal, tal. Le fija objetivos preestablecidos. Hay los generales, existen los generales, pero también los específicos. Entonces, ¿con qué vamos a comparar? Vamos a comparar con los parámetros o los objetivos establecidos del puesto en dicha persona. O sea, tenemos que dentro de la gestión de recursos humanos, vamos a comparar dos cosas. Hay un puesto de trabajo que tiene propios objetivos preestablecidos. Y por otro lado, ¿con qué lo vamos a comparar? Si esa persona que está en el puesto de trabajo realmente está logrando llegar a esos objetivos preestablecidos. ¿Ok? Entonces, es una comparación de lo que se estableció con lo que la persona hace. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál es la actividad, el proceso de gestión y todo lo demás. ¿Esta cómo se denomina? ¿Supervisión y monitoreo? Podría ser. No la desechemos porque en lo que es control, monitoreo es un registro permanente de las actividades que se realizan. Y esto se hace a través de indicadores. ¿No es cierto? Esto podría ser una de ellas. ¿No es cierto? El desempeño laboral, le pongo un indicador de cómo va en su desempeño y puedo estar monitoreando. Supervisión. Pero la supervisión no es una acción de tipo fiscalizadora, como hemos repetido innumerables veces. La supervisión es una actividad de acción capacitante, de apoyo a las unidades operativas. ¿No es cierto? Entonces, acá nos están hablando de una actividad de apoyo, por este lado no sería. Entonces, monitoreo puede quedar, pero tenemos que dar la respuesta concreta. Ok, se queda tibio. Planificación de recursos humanos. Esto no va con planificación. Incremento de la efectividad. Tampoco va con ello. Verificación de referencias. Menos, no tiene nada que ver. Evaluación de desempeño. Ajá. ¿Qué cosa es evaluación? Cuando hablábamos de control, hablábamos del SME. Supervisión, monitoreo y evaluación. ¿No es cierto? Y la auditoría aparte. Esa es la función control dentro del PODC. ¿Cierto? Entonces, control decíamos, monitoreo, registro continuo, ¿no es cierto? De alguna actividad que para nosotros es importante y tiene que sonar la alarma. Suena la alarma y se actúa en función de supervisión para tratar de dar apoyo local para restablecer la condición anterior antes que suene la alarma. Y evaluación del SME, función control. ¿Qué cosa es evaluación? Es mirar si los objetivos que me tracé se están cumpliendo o no. O sea, constantemente estoy comparando con mi sistema para ver si estoy logrando llegar a los objetivos planteados o metas que he planteado. Entonces, evaluación del desempeño. ¿Estoy comparando y viendo si están llegando determinados objetivos de desempeño? Sí. Esta es una evaluación. Estoy viendo si los objetivos de un determinado y desempeño de una persona es en relación siempre a un puesto de trabajo. Entonces, si estamos mirando, comparando el desempeño laboral de la persona con los parámetros preestablecidos o los objetivos, estamos dentro de lo que es evaluación. Y si estamos viendo el desempeño laboral, definitivamente es una evaluación de desempeño frente a lo cual estamos en esta pregunta. Hemos dado una vuelta completa de lo que es función control, donde está el monitoreo, la supervisión y la evaluación. Y también un poquito de recurso humano a partir del puesto de trabajo, que las funciones del puesto de trabajo, cuando se juntan, nos dan el MOF, Manual de Organización y Funciones. Y cuando las funciones son de unión y de orgánica, la sumatoria de todas ellas nos da un ROF, Reglamento de Organización y Funciones. Bien, el grado en que una intervención origina un resultado beneficioso en condiciones experimentales corresponde a eficacia, efectividad, eficiencia, costo-beneficio, costo-efectividad. Si nos dijera en condiciones reales, verdaderas, ¿cuál sería la respuesta? Efectividad. Pero no dicen en condiciones experimentales. Esto es eficacia, ¿no es cierto? Eficacia. Muy bien. Sigamos. El componente de gestión, desarrollo del proceso de gestión con enfoque territorial, el modelo de atención integral basado en Barcelona Fútbol Club, que habíamos señalado, basado en familia y comunidad, el MAIS, BFC. Estoy viendo que están llegando varias preguntas de esta parte. Entonces, van a necesitar leer a profundidad la norma. Yo la voy a dejar ahora para que no la tienen. Esta norma, ¿no? El modelo de atención integral, porque tiene varios aspectos al interior. Son un poco más de 100 páginas, pero es de lectura fácil, sencilla, ¿no? No creo que haya mayor problema. Pero, sí es conveniente que lo sepan, porque están viniendo varias preguntas y un poco al detalle. O sea, como si ustedes fueran más conocedores. Si eso es así, mejor hay que ser precavidos, ¿no es cierto? Leamos eso, lo voy a dejar en el PDF y ustedes lo leen ya con tranquilidad todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta pregunta? El componente de gestión, desarrollo del proceso de gestión con enfoque territorial. O sea, esto está dentro del MAIS, de ese documento que acabamos de ver. O sea, implica, o sea, este componente implica dentro del MAIS BFC, dotación de equipos de salud con criterios de equidad. Algo, pero eso es genérico, no es algo característico de esto. Desarrollo de capacidad y competencia del equipo de salud, eso es en todo modelo. O sea, tampoco es algo característico de ello. Tenemos que buscar algo que sea realmente específico de este tema y para eso tenemos que haberlo leído. Retención de equipos de salud en función de política de gestión. No, eso no está definitivo. Estas dos son genéricas, están, pero es porque es genérico, no es algo específico. No es su característica. Desarrollar instrumentos integrados de control gerencial y vigilancia ciudadana. Podría ser, porque siempre hemos hablado del MAIS, ¿no es cierto? Todos los aspectos, vamos a revisar. Y finalmente, sistemas de reclutamiento, selección y contratación de equipos. Esto lo tienen todos los modelos, o sea, es parte de la gestión general. No es algo específico. Revisemos entonces este número D. Cuando revisamos esta norma, encontramos el capítulo 6.316, gestión de la salud con enfoque territorial. Es justamente el enmarco que nos encuadra, ¿cierto? La pregunta. ¿Y qué cosa es esto? La gestión de la salud con enfoque territorial es un proceso de articulación político, institucional, gubernamental y social. Que se desarrolla en un territorio determinado. Ya habíamos hablado del enfoque territorial, ¿no es cierto? Todo lo que está dentro del territorio. No solo son enfermedades, también hay personas, también hay animalitos, también hay actores sociales diferentes. Hay representantes de los ministerios, hay escuelas, hay hospitales, hay ríos, hay árboles. Es decir, todo lo que existe en el territorio. El enfoque territorial, ¿no? ¿Para qué? ¿Esto para qué con enfoque territorial? Para el abordaje de los determinantes sociales. O sea, los determinantes sociales de la salud que son el foco de trabajo de quién principalmente? De la promoción de la salud, ¿no? Recordemos un poco. ¿Cuál es el foco de trabajo de la recuperación y rehabilitación? El daño, que pueden ser enfermedades o accidentes. ¿Cuál es el foco de trabajo de la prevención? Los factores de riesgo. ¿Y cuál es el objeto de trabajo de la promoción de la salud? Los determinantes sociales de la salud. Esos son los focos de trabajo de cada uno de esos tres. La recuperativa, la parte preventiva y la parte de promoción de salud. Entonces acá nos habla de un enfoque territorial. Estamos dentro de lo que es el MAIS BFC, basado en familia y comunidad, y donde toman un enfoque territorial para un abordaje de los determinantes sociales. O sea, si están en un territorio y abordan los determinantes, realmente cogen todo lo que está dentro del territorio y les va a permitir trabajar eso. Si trabajaran solo con el enfoque de daños y solo ven enfermedades, ¿para qué les sirve entonces si hay animalitos, si hay árboles, si hay medio ambiente contaminado? No, no les serviría de nada. Entonces acá están haciendo un enfoque territorial para mirar primero el abordaje de determinantes sociales, que en suma, si los factores de riesgo son el porqué de las enfermedades, los determinantes sociales de salud y promoción de la salud se busca en la causa de las causas. Por eso se llama también así los determinantes sociales, son las causas de las causas definidas de algunas enfermedades. ¿A fin de qué? De optimizar el nivel de desarrollo humano de la población. O sea, todo esto es lo que suma en tres líneas lo que hace la gestión de la salud con un enfoque territorial que en realidad siempre debimos haber hecho, siempre nos debieron haber enseñado, pero casi nunca nos han enseñado. ¿No es cierto? Eso esperamos que las universidades cambien y varíen hacia este enfoque que ya empiezan a dar otra forma de manejo en la salud pública. La salud pública significa la salud de todas las poblaciones, sin excepción. Todas las poblaciones. ¿Qué más dice acá? Esto, la gestión de salud con enfoque territorial, se ejecuta a todo nivel de gobierno. ¿Cuáles son los niveles de gobierno? El gobierno nacional. ¿Qué más viene? El gobierno regional. Y después viene el gobierno local, que es el gobierno municipal. O sea, en los tres niveles de gobierno se trabaja esto. Y con participación de todos los niveles de gestión del sector salud. Macrogestión, mesogestión, microgestión. Inclusive hasta nivel de establecimiento. O sea, no solamente va a la cabeza de red o la cabeza de microred. No. El establecimiento por sí mismo también tiene que participar. ¿Y qué cosa está implicado en esto? Gestión de salud con enfoque territorial. Una planificación estratégica integrada. Acciones conjuntas. Sistema integrado de control gerencial. Conducción. Sistema integrado de control gerencial. Ah, ya me está diciendo algo, ¿no es cierto? Pero, como lo demás viene en varios párrafos, mejor me fui de frente a la gráfica. Y en la gráfica está todo. El proceso de gestión de la salud con enfoque territorial. La figura 12. Acá nos dice todo lo que implica este modelo de gestión de salud con enfoque territorial. Dentro del documento norma del MAIS BFC. Señala que hay que realizar un plan estratégico. Donde se establecen objetivos estratégicos. Determinantes sociales de la salud. Y acciones priorizadas. Compromisos. ¿Entre quiénes? Entre el gobierno nacional, regional y local. ¿Se acuerdan que hablábamos los tres niveles de gobierno? ¿Con quién? Con la sociedad civil y con la población. O sea, van a firmar compromisos. ¿Y estos cómo se llaman? Se llaman acuerdos de gestión. O sea, el enfoque de gestión con enfoque territorial del MAIS BFC, uno de los elementos clave es que firman compromisos entre el gobierno y la sociedad civil que se denominan acuerdos de gestión. ¿Sí? Digamos que vigilancia ciudadana es una de ellas. ¿No es cierto? Para ejercer el control. Entonces, este nombrecito, sistema integrado. Este modelo con enfoque territorial tiene dentro de su componente un sistema integrado de control gerencial con vigilancia ciudadana. Es una característica de este modelo. ¿Y eso está escrito en nuestra pregunta? Veamos. ¿Qué dice? Componente y todo lo demás. Implica, este bien dicho, son genéricos, genéricos, genéricos. Y la de desarrollar instrumentos integrales de control gerencial y vigilancia ciudadana. O sea, sí, esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Por eso les decía, vamos a tener que leer esta norma para poder ver por dónde va la respuesta. Sigamos. Un centro de salud para el año 2013 dispuso de 5.000 horas médico, utilizó 4.000 y realizó 20.000 consultas médicas. ¿Cuál es la productividad? Insistimos, ya deben tenerlo todos clarísimo, la diferencia entre lo que es el indicador de productividad y de rendimiento. ¿No es cierto? Los dos arriba tienen, ¿qué cosa? Las consultas médicas o total de consultas. Y abajo, uno de ellos coloca las horas disponibles y el otro indicador coloca las horas realmente realizadas, ejecutadas en forma efectiva. ¿Sí? ¿Cuál es cuál? Y además, ¿por qué? Porque también se usan sinónimos en los enunciados, ¿no? Sinónimos. Miren, dice, en el año 2013 dispuso de 5.000 horas y utilizó 4.000. Dispuso significa que programó y son las horas disponibles. O sea, tenía 5.000 horas disponibles y de las 5.000 que él dispuso el año 2013, que las programó, solo utilizó 4.000. Ahí está la diferencia. Dispuso de 5.000, pero al final del año vio que solamente había utilizado 4.000. Entonces, en un indicador va a ser las horas que realmente se ejecutaron, que serían las 4.000. Y en otro indicador va a ir las horas disponibles, las que programó, que en este ejemplo dice 5.000. ¿Sí? ¿Qué nos preguntan? La productividad. ¿Y cuál es la fórmula de productividad? Acá están las dos. La productividad en las denominadas horas disponibles. Y el rendimiento abajo van las horas realmente ejecutadas, realizadas. Si nos preguntaran cuál es el rendimiento de todo esto que está acá, ¿qué tendríamos que colocar? 20.000 consultas entre rendimiento. Son horas ejecutadas entre 4.000. 20.000 entre 4.000, ¿cuánto da? Siempre haciéndolo mentalmente, ¿no es cierto? 4.000 le vuelo a los 3 ceros, al 20.000 le vuelo a los 3 ceros. ¿Y cuánto queda? 20 entre 4. ¿Cuánto es? 5. Si es que me preguntaran rendimiento, pero me están preguntando productividad. Y productividad, entonces van a ser 20.000 entre disponibles. ¿Cuántas serán disponibles? 5.000. ¿Cuánto es 20.000 entre 5.000? Vuelo a los 3 ceros, vuelo a los 3 ceros, ¿cuánto me queda? 20 entre 5 es 4. Y esa es la productividad. Veamos entonces la pregunta. Efectivamente es 4 la respuesta, si es productividad. No se olviden. ¿Qué se desarrolla en la administración de un establecimiento al relacionar las actividades de sus diversas unidades para alcanzar las metas propuestas? Siempre la parte del PODC en planificación, en planeamiento, es buscar los qué. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los grandes qué y los medianos qué. Los objetivos generales y objetivos específicos. Y ahí se establecen también metas. Los primeros objetivos que después se desagregan para finalmente tener metas. O sea, más específicas. O sea, en números. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué parte de la administración en un establecimiento relaciona las actividades de todas mis unidades? O sea, ¿cómo se interrelacionan unas con otras? Las diferentes unidades que voy a tener, ¿en qué parte del PODC están? Cuando defino cuántas unidades orgánicas o cuántos puestos de trabajo y todo eso, ¿en qué parte lo defino en el PODC? En organización. Porque en planeamiento lo que hago yo es identificar qué voy a hacer. Pero todavía no digo si voy a tener 10 gerencias, 5 gerencias, una sola gerencia y mil sugerencias. Eso todavía no lo hago en planeamiento. En planeamiento solo defino qué voy a hacer. En el O, siguiente paso del PODC organización, ahí sí. ¿Cómo voy a lograr esos qué que acabo de definir? Voy a tener 3 gerencias centrales, 3 gerencias de división o 10. Cada una se desagrega en su gerencia. O sea, voy haciendo mi ordenamiento jerárquico y también de responsabilidad. Y esto me da finalmente puestos de trabajo. O sea, ¿cómo me voy a organizar para lograr esos qué que definí en el planeamiento? Y eso está acá, que de alguna manera lo vimos, ¿no es cierto? Acá establezco en planeamiento todos los qué. En organización, ¿cómo voy a dividir todo el trabajo para que una sola persona no lo va a poder hacer? Voy a establecer un organigrama. Voy a establecer unidades orgánicas. Voy a establecer puestos de trabajo. Por eso es que en organización está el MOF y también está el ROF, ¿no es cierto? El Reglamento de Organización de Funciones y el MOF. Hasta aquí llego en organización. ¿Cómo voy a estar organizado y cómo lo voy a hacer? Pero ahora, si ya tengo todo lo que dije, ¿qué voy a hacer? Y tengo cómo lo voy a organizar, pero todavía están ahí, todos sin ERME, están listos para actuar. Pero necesito darle mi propia línea de forma de hacer las cosas. Esa es la política que yo voy a utilizar y cuál es la forma en que yo voy a dirigir todo ese equipo que está y recursos que están ahí. Eso ya es la dirección. ¿Cuál va a ser mi estilo de dirección? ¿Cuál es la forma en que voy a tratar de motivar a la gente? ¿A latigazo o lo voy a incentivar con premiaciones? ¿O ambas a la vez con castigos y premiaciones? ¿O con ejemplo o sin ejemplo? Yo les digo, hagan esto y yo hago lo diferente. Al revés, ¿cuál es la forma en que voy a dirigir todo eso? ¿Cómo voy a llevar el liderazgo? ¿Cómo voy a llevar la motivación? ¿Cómo van a ser mis mecanismos de comunicación? Todo eso es en dirección. Y finalmente, si ya tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo he organizado los recursos? ¿Y cuál va a ser mi línea de política dirigida a todo el grupo? Ahora es, algo tiene que ayudarme para ver si lo que he planeado, estoy yendo bien o no. Y eso es control. El control debe permitirme, como habíamos dicho, refrescamiento, tres cosas. Uno, debe indicarme si me estoy desviando de la ruta. Si estoy yendo yo de Lima a Trujillo, debe decirme, te estás desviando de la ruta. En el momento que me estoy desviando. O sea, no me puede avisar después que estoy 40 kilómetros más allá. Tiene que avisarme en el momento que me estoy desviando y suena la alarma, te estás desviando. Primera parte. Ok. Segundo, ¿qué más me debe avisar el sistema de control? ¿Cuánto me he desviado? ¿Me he desviado un kilómetro o me he desviado 50 kilómetros? Tiene que avisarme cuánta es la distancia de diferencia con lo que inicialmente había hecho. Y tercero. Control también tiene que decirme, darme los elementos suficientes para hacerlos correctivos para regresar a mi ruta original. Eso es un buen sistema de control que me permite identificar qué me desvié. Segundo, ¿qué lejos tanto me he desviado? Y tercero, elementos para poder hacer los factores correctivos y regresar a la ruta respectiva. Entonces, acá hemos vuelto a revisar el PODC. Y entonces, ¿qué se desarrolla en la administración de este elemento? Al relacionar las actividades de sus diversas unidades para alcanzar las metas propuestas. ¿Qué se desarrolla? O sea, ¿qué cosa? Negociación, organización, motivación, planificación o coordinación. Definitivamente es organización. A ver. Una mujer de 40 años se hace una herida profunda y sucia. Ojo, profunda y sucia. Siempre diferencian si es limpia, pequeña o profunda y sucia. Según lo que siempre nos han señalado. En una pierna. Está vacunada de forma completa de tétanos. Otro elemento importante es si recibió toda la primovacunación completa o no en su momento. Y adicionalmente, sea que la última dosis de la primovacunación. O que aparte de eso recibió un refuerzo. Buscar cuándo fue la última dosis que recibió. Sea de la primovacunación o sea de un refuerzo. Cuando fue la última vez que le aplicaron vacuna el toxoide tetánico. Y acá señala, aparte de que fue vacunada de forma completa, la última dosis fue hace dos años. Hace dos años. ¿Qué actitud se debe tomar? Le administro 250 unidades de gamma globulina y una dosis de recuerdo. No administro nada. Administro gamma globulina y completo la vacunación. Administro una dosis de toxoide. Administro una dosis de toxoide, una de gamma y completo la vacunación. Para eso, entonces, lo que la vez pasada, revisamos y ahora temprano también, necesitamos un detalle adicional para ver cuándo utilizamos gamma globulina. ¿No es cierto? Entonces, este esquema nos puede ayudar mucho más. A ver, dos cosas. Diferenciar primero heridas limpias y pequeñas, de bajo riesgo, y heridas sucias o extensas. Y esta es la fila que nos va a ayudar. Y acá hay varias columnas. Y vamos a empezar por esta primera. Mira, cuando una persona no tiene vacuna o no se acuerda, usted tiene vacuna antitetánica, bueno, en realidad no me acuerdo, la cartilla ya la perdí, no lo sé. Esas personas que no se sabe entran dentro de lo incierto o las que han recibido menos de 3, 2. Si estamos frente a una persona con estas características y su herida es limpia y pequeña, iniciamos o completamos vacunación. En cambio, si tenemos a alguien con estas mismas características, pero la herida es sucia y profunda, hay que iniciar la vacunación, pero también, o completarla, la inmunoglobulina. En este cuadro, solo en dos oportunidades se utiliza inmunoglobulina. En esta, cuando no ha, esta persona no sabe, recuerda, y además es una herida sucia y extensa, o en esta otra que después vamos a ver. Entonces, primera columna. Ahora, vamos al segundo grupo, donde la persona tuvo vacunación completa como antecedente, recibió 3 o más dosis, vacunación completa. Tiene dos partes. Tuvo vacunación completa y segundo, ¿cuándo fue la última dosis de refuerzo o la última dosis de la primovacunación? Y acá está. Ahí, lo dividen en tres. Cuando la última dosis fue recibida dentro de los 5 años, o sea, hace un año, hace dos años, hace tres años, hace cuatro años, ¿sí? O cuando la recibió entre cinco y diez años, hace seis años, siete, ocho, nueve o diez años. Y también cuando la recibió ya hace más de diez años. Entonces, eso nos va a ayudar también a diferenciar qué tenemos que hacer. Entonces, en este grupo, la persona recibió vacunación completa, pero ha recibido una última dosis, segunda parte de esta parte, antes de cinco, entre cinco y diez y más de diez. Y teníamos aparte heridas limpias, heridas sucias o extensas. Si alguien tiene vacunación completa y su última dosis fue hace tres años y herida limpia pequeña, no se hace nada, no se le aplica nada. Si alguien tiene vacunación completa y su última dosis fue menos de cinco años y su herida, a pesar de ser sucia y extensa, tampoco le aplicamos nada. Salvo la limpieza de la herida y todo lo demás. Pero no requiere ni inmunoglobulina ni toxoide, que es la vacuna. ¿Está claro? Si una persona tiene vacunación completa y la última dosis lo recibió hace seis años y es herida limpia, tampoco recibe nada. Pero si tiene vacunación completa y la última dosis fue hace siete años y la herida es sucia o extensa, le damos refuerzo de vacuna, pero no inmunoglobulina. ¿Y la diferencia dónde está? Más de diez años. Vacunación completa como antecedente y hace once años recibió, doce años recibió su última dosis. Si es herida limpia, dosis de refuerzo, punto. Pero si es herida sucia, vacuna de refuerzo más inmunoglobulina. Acá están los dos únicos casos que se utiliza entonces inmunoglobulina y cuando alguien no se acuerda o no ha sido vacunado o no completó la primovacunación. ¿Cierto? Entonces, nuestra pregunta que dice, 40 años, herida sucia y profunda, vacunada en forma completa de tétanos, primer antecedente y el segundo, la última dosis hace dos años. O sea, ¿dónde cae? Nada. ¿Sí? ¿Por qué está acá? Hace dos años, herida sucia, pero tiene su vacunación completa y la respuesta es ni una ni la otra. Es decir, ¿cuál de las siguientes vacunas en situación normal no está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a proteínas de huevo? Hay vacunas que tienen proteínas de huevo, ¿no es cierto? O trazas de proteínas de huevo. ¿Cuáles son estas para poder responder ellos? ¿No es cierto? No siempre nos acordamos de ello. Entonces, acá dice, ¿cuál de ellas no está contraindicada? Está hablando de una sola. ¿Y cuáles las demás sí están contraindicadas? O sea, la mayoría de estas va a estar contraindicadas. Pero hay una que no hay problema y así tenga sensibilidad a las proteínas, no hay problema en vacunar. Entonces, tenemos que revisar un poco de literatura, ¿no es cierto? Y donde nos hablan la parte genérica. Las vacunas requieren un medio cultivo para elaborarlas, que pueden ser células diploides humanas, pero también embrión de pollo, huevo embrionado o fibroblasto de embrión de pollo, que pueden contener en estos casos trazas de proteína de huevo y por tanto potenciales causantes de reacción. ¿Cuáles son estas? O sea, recordemos, las vacunas cultivadas en estos son la vacuna triple viral. ¿Cuál es la triple viral? La MMR, ¿no es cierto? Mizzles, mumps y rubiola. O sea, sarampión, papera y rubiola. Sarampión, papera y rubiola. Esa es la triple viral. ¿Sí? Entonces, si a alguien le van a vacunar con un refuerzo, es un niño, y tiene alergia al huevo, le van a poner un triple viral, no pueden. ¿Sí? Porque estas tienen ese tema. Antigripal, influenza. Alguien tiene reacción alérgica, proteína de huevo, no podemos darle la vacuna de influenza. La vacuna frente a fiebre amarilla, también, en forma absoluta. Fiebre amarilla tiene trazas de proteína de huevo. No podemos darle a alguien que es sensible a la proteína de huevo. Y finalmente, también la antirábica, las que tienen que ver con proteína de huevo, ¿no? No las de células diploides, que es diferente. La antirábica clásica. Y la vacuna frente al virus de cefalita y de tramina de cárcel, que es más, acá en nuestro medio no existe, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes no está contraindicada? A ver, ¿alguien tiene sensibilidad a la proteína de huevo? ¿Le ponemos vacuna de gripe? No, que es la influenza. No le ponemos. O sea, está contraindicada. No es la respuesta. Tosferina. ¿Tiene, de acuerdo a lo que hemos revisado, ¿tiene proteína de huevo? No. No. Entonces, sí podríamos indicarla. Vamos dejándola ahí. ¿Sarampión? ¿Está dentro del triple viral? No. No podemos darla. ¿Fiebre amarilla? Tampoco, porque tiene proteína. ¿Paroteitis? Tampoco. Entonces, respuesta, toserina. Es la que sí podemos darle, así haya sensibilidad, porque no tiene trazas de huevo. ¿Cuál de las siguientes medidas preventivas no es necesaria que adopte una embarazada acerogénica frente a toxoplasma? El toxoplasma se contagia por, ¿cuál es el reservorio? El gato, la carne del gato, ¿no es cierto? Entonces, pero hay gente que come gato, ¿sí? Entonces, el gato, hay gente que come carne medio cruda, medio azar, ¿no? Tiene que ser la carne bien cocida, si la come. Segundo, ¿por dónde también elimina el gato o elimina también el germen? Sí, en las heces del gato, ¿no es cierto? Pero también hay una diferencia. En cuanto caen las deposiciones del gato en la arena, donde caiga, ¿esto inmediatamente es infectante? No. Tiene que pasar unas horas. Pero alguien que ve las heces del gato, ¿cómo puede saber si ha sido reciente o no? No se puede saber. Tenemos que tomarla como de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, no dejemos que los niños manejen o manipulen la limpieza de sus gatos, ¿no es cierto? Y las personas adultas también tienen que usar sus medidas de protección respectivas. Porque no sabemos cuál de esos gatos tienen toxoplasma, ¿no es cierto? Entonces, evitar el contacto con gatos desconocidos, sí, tiene que evitarlo. Es una embarazada. Lavarse manos cuidadosamente tras manipular carne cruda, sobre todo en las zonas donde hay temas de gato con toxoplasma, por supuesto que sí, y donde consumen carne cruda de gato. Evitar la ingestión de carne cruda o poco hecha, también es necesario. Evitar el contacto con los enfermos por su riesgo de transmisión aérea. Una, ¿se transmite por vía aérea el toxopla? No se transmite, ¿cierto? Y la última, evitar transfusiones, también. O sea, la respuesta es esta. Esa no es la que, media preventiva. Siguiente. Con relación a la enfermedad meningocócica, señale la falsa, o por lo menos la menos, la menos falsa. O sea, señale la falsa, la que está más incorrecta, ¿no? ¿Se transmite por contagio a través de gotas de flush? Sí, efectivamente. A través de la parte nasofaringe, específicamente, ¿no es cierto? Los gotitos de nariz y faringe. El sujeto enfermo es la principal fuente de infección. Acá puede haber un poco de contradicción o controversia, vamos a dejarla ahí. El diagnóstico material es el único que puede confirmar la etiología, efectivamente. ¿Es una enfermedad de declaración obligatoria nacional? Sí. La clínica grupa sintoma infeccioso, meningio y neuroceólico, sí. O sea, la que nos está quedando es esta, que sería la controversial. El sujeto enfermo es la principal fuente de infección. Pero es que el sujeto enfermo no es necesariamente el principal fuente de infección. Si no, todos los que estuvieran, todos caerían con meningocosemia, ¿no es cierto? Y no es así. ¿Quiénes son los que están en altísimo riesgo de acuerdo a las normas CDC y también de OPS relacionan a qué? Los que tienen que recibir quimio profilaxis son los que han estado con una cercanía muy grande o en sitios donde están muy hacinados, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los médicos nosotros, por ejemplo, no recibe quimio profilaxis los que han estado alrededor, sino los que han estado expuestos a la parte nasofaringe. Ejemplo, los que tuvieron que dar respiración boca a boca o los que tuvieron que hacer RCP intubando al paciente, ¿no? Ellos definitivamente sí tienen que recibir quimio profilaxis. Entonces, esta es la que menos de todo ello el sujeto por sí mismo no es la principal fuente. Si bien se le aísla en un momento en tratamiento, no está dentro de las características tampoco de cuarentena que también anteriormente habíamos revisado, ¿sí? La respuesta es esta. Sujeto enfermo en la principal fuente de infección está declarada como la falsa dentro de todas. Otra. Acude a urgencia una joven de 24 años con un corte de cuchillo en un dedo. Cuchillo en un dedo. Corte de cuchillo en un dedo. Un dedo es chiquito, ¿no? No es muy profundo, pero podría alguien clasificarlo como profunda, ¿no? Que estamos viendo heridas pequeñas y no profundas y sucias. A ver, ¿será sucia? Dice que la herida es limpiada y suturada inmediatamente. O sea, no dejamos que se ensucie. Rápidamente la limpiamos. O sea, es una herida y que es limpia porque la limpiaron bien, ¿cierto? Hasta ahí vamos. En la anamnesia, nuestro paciente refiere que ha sido correctamente vacunada. O sea, tiene buena vacunación completa, primo vacunación. Y que la última la recibió a los 18 años de edad. 18 años de edad, ¿son más de 5 años? ¿De 24 a 18? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué dice entonces? ¿Qué tendríamos que hacer? Revisando una dosis de recuerdo, administramos vacuna, ni una ni otra. Iniciamos vacunación de nuevo, primera y después la... Y no administramos gama. Administramos solamente gama globulina. Y habíamos dicho que las únicas para administrar gama globulina era si eran más de 10 años, si eran sucias, ¿no es cierto? O si no se sabía si tenía una vacunación premia y también era sucia. O sea, en ambos casos, las dos únicas alternativas para colocar inmunoglobulina era cuando la herida era sucia, ¿no es cierto? Amplia y sucia. Entonces, no estaría cayendo. Y en lo que es la vacunación, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que darle un refuerzo o no? Vamos a ver, es una herida limpia. Ojo, limpia y pequeña. Vacunación completa. Y tiene entre 5 y 10 años, ¿sí? ¿Qué cosa dice acá? Nada, ni una ni la otra. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Y esa, efectivamente, es la respuesta. De 18 a 24 años es menos de 10 años de diferencia. No se administra ni vacuna ni inmunoglobulina. Otra más. El proceso de dirigir e influir en las actividades laborales de los miembros de un grupo se denomina influencia, poder, liderazgo, trabajo en equipo, cultura. Cuando hablábamos en algún momento de la parte de recursos humanos, hablábamos de Chiavenato, uno de los que más ha trabajado y decía en este tema que vamos a definir, decía, es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos y efectivos. O sea, acá logra tener un verdadero, ¿qué? ¿Qué cosa es lo que tiene? Liderazgo. ¿Ok? El poder, el proceso de dirigir e influir en las actividades laborales, esto es liderazgo. No es poder, no es influencia. Es liderazgo. No es poder.